Se da la partida de la cuarta del programa Mil Metros. Sibielis por el medio y Elisaguer buscan la punta. Muy cerca lo hace Miss Fabi, tres prácticamente en línea. Se va sumando a grupo por fuera, Era. Mucho vamos abierta, lo hace ahí bala bala por la baranda, Anivela. Último a 600, Sibielis con ligera ventaja. Segunda Elisaguer y tercera, Era. Cuarta Miss Fabi y quinta tratando de acercarse, ahí bala bala. Llegaron de esta manera al poste de los últimos 400. En la punta marcha Sibielis. En el segundo lugar Elisaguer en el tercer puesto, Era. Cuarta ahí bala bala. Faltando 250, Elisaguer ha entrado a dominar. Elisaguer se ha escapado con cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja. Segunda Sibielis. Último 100, Elisaguer estiró ventaja. Elisaguer primera, llegan a la meta. El segundo lugar muy discutido, queda siempre para Sibielis. Tercero en línea, Era. Junto con ahí va la bala. Luego finaliza, muy cerca Anivela. Gana la cuarta carrera del programa el número dos Elisaguer. Con Fernando Tapara. ¡Gracias! Música